Es importante, ¿verdad? Aislarse. Todavía estamos en un foco aparentemente amarillo, pero es rojo para nosotros. He visto ahorita que ha habido menores defunciones en términos de una semana. Sin embargo, esto no significa que ya haya desaparecido la enfermedad. Aquí la tenemos y la vamos a tener, ¿verdad? Esperamos la esperanza de la vacuna, pero mientras tanto, pues el problema allí va a estar. En el tema de los hospitales, ahorita también es suficiente aparentemente la capacidad. Allí está, pero está casi rebasándose. Entonces, nosotros tratamos, por favor, de que la ciudadanía sea consciente que es en base a la poca movilidad que podemos detener este problema. Entonces, porque cuando ya se llega al hospital es porque el paciente está mal. Sí, está mal porque ya llegó el problema a nivel pulmonar y allí es lo difícil. No hay suficientes recursos, no hay suficientes ventiladores mecánicos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la prevención, la alimentación, el ejercicio, la sana distancia y esperar la oportunidad de la vacuna.